Nosotros seguimos con nuestro último bloque aquí en el matinal en el especial salud donde estamos hablando de la enfermedad celíaca. Y queríamos obviamente terminar con la posibilidad de conocer algún testimonio. Un testimonio que nos haga entender de qué manera sobrellevar y de qué manera vivir el día a día lo más normal posible desde que es detectada esta enfermedad. Está con nosotros Ginette Hermosilla quien nos va a comentar cómo es que comienza su camino dentro de esta enfermedad y cómo ha sido para ella todo este tiempo ya reconociendo la enfermedad celíaca. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas estar en esta conexión a esta hora de la mañana siendo las 11 y cuarto en este día final de nuestro matinal. Hola, buenos días Constanza. ¿Cómo estás? ¿Por acá muy bien? Qué gusto que podamos tener testimonios en estos lugares de salud porque siempre es bueno no solamente hablar desde los especialistas sino que también ir conociendo cómo se ha transformado tu vida y de qué manera has vivido muy positivamente me imagino yo desde que has sido detectada con esta enfermedad celíaca. Y mira, sin duda es todo un proceso. Es un proceso desde el momento de identificar la enfermedad, darse cuenta, adaptarse a las nuevas condiciones de salud y sobre todo en la adaptación como social que hay en forma de la alimentación. Cuéntame, bueno, sabemos que desde el 2012 que fuiste detectada con esta enfermedad pero sabemos que anteriormente, años atrás, igual habías tenido ciertas molestias o no, ciertos problemas que todavía no evidenciaban que estabas con la enfermedad celíaca pero sí habían cierto esbozo o ciertos síntomas que probablemente tenían que ver con esto, ¿no? Sí, mira, te cuento, la enfermedad celíaca tiene distintas manifestaciones de acuerdo al grupo de personas. En mi caso, fue diagnosticada ya cuando yo era adulta, había independiente y fue por un hallazgo, la verdad fue un malestar estomacal que me duró más tiempo del presupuestado y eso llevó a que el médico comenzara a realizarme estudios, exámenes de sangre, análisis de muestra y llegaron que finalmente mi patología era la enfermedad celíaca. Como tú mencionabas, previamente había tenido algunos síntomas que eran en relación a hinchazón abdominal, muy semejante a los síntomas colon irritables y que eso fue permaneciendo en el tiempo hasta que finalmente llegaron a cuál era el origen. Claro, ¿habían ciertos malestares entonces anteriormente que claramente no hicieron el diagnóstico necesario para saber que era, pero claramente era esto? Sí, sí, definitivamente. Y se notó el cambio inmediatamente cuando se produjo el cambio de alimentación. Entonces la hinchazón abdominal, los malestares estomacales que era a diario el comer un alimento, pan, que más que aún es súper masivo el consumo de pan en Chile. Entonces claramente ahí empecé a notar la diferencia en cómo iba alimentándome y cómo se producían estos cambios físicos de reducción de la hinchazón abdominal, bajé mucho de peso, tuve que optar a alimentos distintos que se presentaban en distintos restaurantes, alternativas alimenticias en distintos supermercados que no es tan variado y que en definitiva uno, gracias a las redes, puede optar a conocer personas, saber las recetas y empezar con la elaboración propia. Claro, mira, igual sería bueno que nos comentes desde el día uno que te hiciste el examen, cuál fue el examen que justamente te tocó realizarte hasta que llegaste a la consulta y el doctor te dice, mira, estamos frente a esta patología. Mira, el examen fue una endoscopía intestinal con una toma de muestra de la biopsia. La biopsia fue la que finalmente arrojó que yo tenía la enfermedad celíaca y que en el fondo se produce que la inflamación del intestino es tan que el intestino queda como liso, un revestimiento bastante liso y absorbe muy pocos nutrientes. Por eso mi anemia permanente que tenía desde mucho tiempo, de larga data, siempre cruzaba con anemias, dificultades tomacales y después me hizo un examen de sangre muy específico que es de antígeno, son tres antígenos de los cuales se determina si hay predisposición a la alergia al gluten. Y eso fue lo que finalmente también confirmó el diagnóstico. ¿Cómo te sentiste en el momento en que te, me imagino que no sabías cómo a ciencia cierta en qué consistía, cómo fueron los días posteriores, cómo te fuiste organizando, rearmando, para así obviamente cumplir este desafío que es vivir la vida con esta enfermedad? Sí, pero al inicio fue bien complejo porque en el momento de la biopsia a mí como que, no sé, la familia alrededor piensa en biopsia, inmediatamente cáncer o alguna enfermedad como muy compleja, hasta uno se asusta. Pero en sí la biopsia arrojó que tenía características y hallazgos de la enfermedad celíaca. Eso igual produjo todo un cambio en la organización y la calidad de vida. Incluso tuve que asesorarme con psicólogos, cambiar la organización de la cocina, dónde agrupaba mis alimentos. ¿La organización familiar también o no? Completamente, completamente, ahí todos se unieron a la red de apoyo, comprando mis cositas sin gluten, para los compartir, llevando yo mis propios alimentos. Y hubo toda una nueva organización, incluso tuve que asesorarme con especialistas para cambiar el estilo de vida porque ya no era llegar, salir de la casa y comprar algo en el kiosco porque la variedad es muy distinta. Claro, claro. ¿Y cómo lo has sentido hoy día también? ¿De qué manera? Igual me gustaría que me cuentes, bueno, aparte de lo que has ido viviendo año a año, me imagino que ya estás más que acostumbrada, pero ¿cómo afecta el gluten en tu organismo? ¿Cómo sentías esa afección interna? Antes de obviamente estar tratando con los alimentos que no tienen gluten. Mucha hinchazón. De hecho, tenía una hinchazón abdominal en la zona alta, que era permanente. Estéticamente yo de chica en la adolescencia me daba como vergüenza usar bikini porque tenía una guatita alta que era bastante molesta. Y junto con ello, cada vez que comía, sobre todo hasta tallarines, los tallarines me producía una hinchazón terrible. Nunca tuve síntomas tan complejos como le ocurre a otros pacientes con la enfermedad celíaca, que tienen brotes de diarrea crónica, vómitos, náuseas, muy abruptas y de gran gravedad. Que incluso por una miga de pan pueden caer al hospital. O sea, con inyección o con exámenes y la anemia, que es muy elemental en algunos usuarios que quedan desmayados. O sea, comen un poco de gluten y llegan al grado de debilidad corporal de causar desmayo. Afortunadamente yo no tenía esa dificultad. Pero sí actualmente cuando consumo gluten, el malestar estomacal es mucho, la hinchazón permanente, el sentirse inflado, uno se infla. Es muy molesto. Y eso es lo que complica y que es uno de los grandes potenciales del diagnóstico. Hay mucha gente que tiene esta enfermedad celíaca y no se da cuenta. Que piensa que es color irritable o que está un poco más hinchado, pero sentirse mal no está bien. Y eso lleva necesariamente al cambio en los hábitos alimenticios. ¿Qué piensas también de la importancia de las distintas asociaciones, agrupaciones, incluso la fundación que estábamos viendo anteriormente para pacientes celíacos en Chile? ¿De qué manera sientes tú que ayuda el conocer otra gente, el poder conversar sobre este tema y el poder obviamente vincularse? Es súper necesario porque en primera instancia ayuda a que podamos establecer una red y saber cómo pasar esta barrera de alimentación. La alimentación es como un sistema de vida. O sea, si uno sale, comparte con las familias, generalmente acá en Chile es todo en base a la alimentación. Entonces, para mí buscar la red, yo participé muchos años en la agrupación de la Universidad de Concepción. Actualmente por temas de horario y la horágena del día no he asistido, pero en mi momento, cuando fui paciente recién diagnosticada, fue elemental contar con esta red, acceder a ella, poder optar a recetas, a tips de cómo poder alimentarse, cómo poder llevar el día a día. Porque es más allá de que si cómo me cae mal, es todo un sistema como mejora mi calidad de vida frente a la captación de nutrientes, la posibilidad de sentirme mejor y alimentarme. que es central como de la salud. Entonces, él fue muy importante. Qué bueno. ¿Te ha costado a lo largo del tiempo poder detectar o identificar los productos aptos para celíacos? ¿Qué piensas tú acerca de la ley que exige indicar la presencia del gluten hoy día? ¿Cómo ves ese tema también? ¿Siente que es complicado? Lo hemos conversado con los especialistas también. Las etiquetas son con letras muy poco elegibles. ¿Qué opinas al respecto? Definitivamente es necesaria una ley celíaca porque hay muchos usuarios que necesitan el apoyo. Uno ya es de adulta, pero sobre todo imagínate los niños que van al colegio, comparten colaciones, están en instancia de compartir con los demás. Que no haya algo tan evidente que diga que este alimento está sin gluten. A mí les puede provocar un malestar que ni siquiera es mediado como el de uno. O sea, yo a veces incurro en comer un poco de gluten por los antojos de los picallones, la sopa y pilla, el pancito amasado. Y realmente me produce malestar, pero es algo que yo como adulta lo puedo lidiar y hacerme responsable. Claro. Pero en sí es elemental para la población infantil, infanto-juvenil, que pueda mantener una alimentación acorde en un entorno social. Que la sociedad sea mucho más amable y amigable en tener rotulados los alimentos o tener, por ejemplo, el menú en los restaurantes especiales que digan que no hay contaminación cruzada y certifique que va a comer un alimento en seguridad. Es fundamental lo que estás diciendo, pero yo creo que lo más complicado finalmente de la enfermedad es eso mismo. Que no hay una conciencia social que hace que todo sea más difícil de encontrar los alimentos, que no hayan alimentos en todos los lugares, ¿verdad? Sí. Sí, eso es muy difícil. Hay que buscar qué alimentos están sin gluten, no poder comer la hamburguesa, que el pan o que algunos elementos los apanados. O simplemente que, por ejemplo, en una plancha donde se cocinó y se calentó el pan, es la misma que después colocan la carne que va a comer una persona que tiene enfermedad celíaca y eso le va a producir un malestar de salud general. Sí. Entonces, muy poca conciencia. ¿Cómo poder hoy día también alentar a padres que están frente a la problemática con posibles hijos que quizás van a tener esta misma enfermedad? ¿Cómo poder orientarlos hoy día o darles algún consejo importante? Sí, lo más importante es que se puede. Se puede, se requiere un poco de planificación familiar, una organización de comprar alimentos saludables, centrarse en las frutas y las verduras que no tienen gluten. En el fondo a mí me produjo en lo personal un cambio a un estilo de vida un poco más saludable del que llevaba anteriormente. Entonces, planificarse muy bien, buscar en internet muchos grupos de ayuda, gente que sube recetas. Yo, por ejemplo, me compré todos los libros La Conia Churra, que la amo, y tiene muchas recetas rotuladas sin gluten, algunos alimentos especiales. Entonces, siempre hay la opción de buscar alternativas y sobre todo generar la conciencia tanto en sus hijos como en el entorno cercano, los familiares, los amigos. O sea, no va a dejar de compartir en un cumpleaños, tal vez si hay una completada, lleva su pancito sin gluten, conversa a lo mejor previamente con la familia, con la mamá, del amigo, de la amiga, para poder no dejar de compartir en estas instancias sociales, sino que buscar la alternativa. ¿Son seguros, por ejemplo, los menús sin gluten que ofrecen algunos restaurantes ahí? ¿Has probado, me imagino yo, esa oportunidad? De repente en lo social, cuando van en familia a comer, etcétera. No siempre son seguros por el tema de la contaminación cruzada. Claro, claro, estamos. Me pasa mucha, no tengo tanta dificultad porque suelo ser un poco más asintomática. No es tan agresiva la manifestación del gluten al consumirlo. Versus otros usuarios que sean otras pacientes que tienen esta dificultad. Es muy complicado comer o tener que un tenedor pose una miga de pan. Esa miga de pan puede producir una inflamación gastrointestinal que va a durar una semana recuperarse. Entonces, los menús sin gluten no siempre son seguros porque no hay ningún ente fiscalizador que vea y certifique que el lugar donde cocina, que los utensilios de cocina estén guardados en lugares que esté libre de toda miga de pan o de alguna partícula de harina, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, en algún minuto yo fui a Buenos Aires a una convención de celíaco en donde sí podía comer de manera segura, hay más productos, siempre son más caros que lo lamentable de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad muy cara. Y allá había restaurantes que sí estaban validadas y en las cartas debían decir y tener el logo sí estaban sin gluten. Ahí estaban un poco más años luz en Argentina de lo que nosotros estamos actualmente acá. Esperemos que eso pueda cambiar, que esa realidad sí o sí sea distinta en nuestro país. Te agradezco enormemente por la posibilidad de conocer tu historia, de saber cómo has ido llevando el día a día con esta enfermedad y ojalá que sea un gran año para ti. Sí, muchas, muchas gracias. Y se hace muy extensivo, muy expansivo poder hablar de esto. A muchas comunidades que no la conocen o que tienen los síntomas y no ha sido diagnosticada. Nosotros deseamos que sea, bueno, una increíble semana y creemos que es muy importante, como mencionamos, la posibilidad de escucharte, de saber cómo has llevado la vida de la manera más normal posible y cómo te has ido también motivando para que así puedas reconocer cosas que puedan ser agradables también para comer y disfrutar en familia. Así que te mandamos un abrazo grande y que tengas un lindo día también.